Música Hola, buen martes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bien, hoy les traigo una receta para que puedan hacer, para quedar muy bien con algún familiar o con su pareja, una receta elaborada. Hoy sigue una receta elaborada, vamos a romper un poco el esquema que venimos con esas recetas muchas veces fácil express. Pero bueno, hoy amerita, ya que vamos a utilizar varios productos de primera calidad, hoy voy a hacer un escalope al limón acompañado con una tortilla española. Así que quédate ahí, que ya se viene esta receta que se las trae. Vamos a comenzar con lo que es el procedimiento de nuestra tortilla, primero y principal. Por este lado tengo lo que es 4 huevos, ahora lo voy a pasar a batir. Primero lo que voy a hacer es sofritar, sofritar los vegetales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que lleva esta tortilla española es cebolla morada y cebolla blanca. Así que bueno, vamos a agregar por este lado. Vamos a dorar un poco lo que son los vegetales para luego agregar a los huevos. Así que bueno, vamos a tapar unos segunditos. Ahora vamos a agregar un poco de sal, apenitas un poco de sal. Algo que no puede faltar también en esta receta, algo que vamos a sumar, un poco de perejil, perejil picado. Se preguntarán en casa, seguramente, ¿qué otro ingrediente llevará? Ahora, si hablamos de tortillas españolas, obviamente no puede faltar el chorizo colorado. En este caso estamos utilizando los productos de paladini, paladini presente en nuestras recetas. Así que bueno, vamos a, cortamos en rodajas finas, un chorizo colorado. Así le damos bastante color también y sabor a lo que es esta receta. Colocamos por este lado, vamos a ver cómo venimos con la cebolla. No tiene que estar muy cocida, sino apenas doradita, que suelte el sabor y los jugos. Así que bueno, por este lado lo que tengo es papa, previamente hervida, con piel. Vamos a cortar en rodajas también. Bien, si a ustedes se les hace más fácil después para girarla o algo por el estilo a lo que es la tortilla, la pueden pisar a la papa, para más seguridad de ustedes. Yo lo que quiero es de que se noten las rodajas de chorizo, de papas, por eso las agrego de esa manera. Así que bueno. Vamos a mezclar un poquitito y ahora ya nos venimos con lo que es cebolla y pimienta. Cebolla morada y cebolla blanca. Mezclamos. Prácticamente ya tenemos lo que es la base para nuestra tortilla española. Que también ya vamos a pasar a cocinar, porque quiero que se haga fuego mínimo. Que vaya tomando ese piso que tiene que tener la tortilla para luego la podamos girar sin ningún tipo de problema. Así que bueno. Ahora nos venimos con nuestra preparación que teníamos. Papa, huevo, chorizos y cebolla. Colocamos acá. Vamos a esparcir un poco, a cubrir bien lo que son los laterales. Y tapamos. Fuego mínimo por este lado. Ahora nos venimos con lo que es el escalope. El escalope de peseto. En esta oportunidad, bueno, quiero mostrarle. Corte vacuno de paladini. Y por este lado tenemos lo que es la panceta. Yo voy a utilizar panceta ahumada. Así que bueno. Nosotros lo que queremos lograr en este caso con el peseto es lo siguiente. Es de que se pegue lo que es la panceta, que vamos a pasar también por harina, para luego llevar a un sartén caliente con aceite. Y le vamos a agregar al final el limón. Bueno, vamos a... Ya tenemos por este lado lo que es la panceta. Siempre vamos a retirar lo que es la parte del cuero. De esta manera. Y ya tenemos la panceta por este lado. Colocamos por este lado. Y nos venimos con el peseto. Acá lo que tengo es harina. Harina 4.0. Vamos a retirar lo que es el peseto envasado al vacío, que la verdad que es fabuloso y te facilita muchísimo lo que es. Hoy en día cuando ustedes quieren guardar, almacenar este producto en la heladera, tranquilamente no hace falta que lo fricen. Lo pueden tener refrigerado en este caso. Así que bueno, cortamos el peseto en rodajas. Vamos a hacer 4 bifes de peseto. Ahí vamos, por acá. Y ahora vamos a hacer este trabajo. Vamos a colocar panceta ahumada. Panceta. Panceta por este lado. Y panceta por este lado. Vamos a controlar cómo viene lo que es la tortilla. Esta tortilla española. Miren cómo vienen los colores y el piso que está tomando esta tortilla. La verdad que se ve estupenda. Después lo dejo obviamente a criterio de cada uno. Si la quieren hacer sequita o más babé. En este caso van a jugar ustedes con lo que es esa cocción. Sartén caliente. Aceite. Y ahora nos venimos con el procedimiento. Teníamos peseto, panceta. Pasamos por harina. Y nos venimos al sartén. Vamos así. Y siempre vamos a tratar de que se pegue lo que es la panceta con la carne. Y nos venimos al sartén. Ustedes pueden apreciar que es una receta. Tiene varios pasos. Pero bueno. La verdad que es una receta deliciosa. Se la súper recomiendo. Para que la hagan en casa. Así que bueno. Vamos con el otro por acá. Y ahora mientras se sigue cocinando lo que es la base de nuestro escalope. Y vamos a girar luego la tortilla. Nos vamos a un corte y ya volvemos con esta receta que se las trae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el programa. Ya teníamos por este lado. Lo que hice fue girar la tortilla. Ahí se puede apreciar. Bien doradita. Ya está a fuego mínimo ahí. Dos minutitos más, tres. Y ya estamos para retirar. Ahora vamos a girar lo que es el escalope. Vamos por este lado. Miren lo que es esa panceta ahumada. La verdad que se ve súper tentadora. Así que bien. Dimos vuelta. Giramos y ahora nos venimos con el limón. Dijimos que eran escalopes al limón. Jugo de limón. Ahí a esta preparación que va a quedar muy bien la panceta ahumada. El peseto. Ahora le vamos a colocar jugo de... Un limón entero le vamos a agregar a la receta. Para que tenga también ese juguito. Y lo utilizamos como salsa. No quiero dejar pasar la oportunidad también para darle un poco de sabor con los productos de la canasta. Un toque de provenzal. Productos de la canasta. Así que. Bueno. Ya tenemos lo que es el peseto. Y ahora vamos a pasar... Voy a pasar a lo que es la tortilla. Vamos a colocar de esta manera así. Voy a girar. Tenemos la tortilla por este lado. Yo lo que voy a servir hoy es una tortilla más en un punto intermedio entre babé y a punto. No tan sequita. Pero bueno. Es porque quiero que noten también que se puedan apreciar las diferentes texturas. Y sobre todas las cosas es la cremosidad que va a quedar deliciosa. Así que vamos. Ahora pasamos al emplatado. Plato por este lado. El peseto ya lo tenemos listo también. Vamos a pasar a emplatar. Escalopes de peseto. Vamos por acá. Y ahora nos venimos con la tortilla. Tortilla española. Cabe destacar que utilicé los productos de paladini para esta receta que la verdad que es deliciosa. Así que bueno. Vamos a colocar una base por este lado. Vamos a colocar por otro lado otra base. Para que se pueda apreciar bien lo que es el chorizo colorado ahí. Miren como se nota. Y no podía faltar un toquecito de perejil. Así que bueno. Terrible plato el del día de hoy. El del programa de hoy. Escalopes de peseto. Panceta ahumada. Que lo acompañé con una tortilla española. Espero que les haya gustado esta receta. Y que la puedan hacer en casa. Obviamente recomiendo que vean todas las redes sociales del programa. Y pueden encontrar estas y muchas recetas que hicimos antes en YouTube. Así que bueno. Agradezco a todas las marcas que hacen presente este programa. Y a RB Producciones. Nos vemos en otro programa más. Quedate ahí. Que seguimos con más tour y sabores.